Jerka Games Bueno, grabé acá al principio, por las dudas grabo de vuelta porque no sé si grabé Al principio del nivel, si no recuerdo mal, este nivel de dos caras Es un ascensor que sube y cuando llegas arriba está el jefe, ¿no? Que el jefe es un hijo de puta, es el globo gigante ese Que tiene como 6... 6... 6 como carajo se llama, esto no me sale la palabra Esta que te parió con esa balita de mierda Una balita siempre te da, eh, una balita no te puede fallar El tema es que te lo tienes que sacuar tanto el juego Que tienes que saber de donde vienen los enemigos y no los tienes que dejar ni disparar Porque mirá, fíjate que una balita te dispara Me acuerdo que acá había estos paroles para romper ¡No, no capies! Para romper y que te daban... Todos los paroles estos se rompen, te dan... No sé si todos te dan cosas, pero no, todos no Porque fíjate que hay un hinchas de tu madre Cállale una pi... ¡Ay! Mirá, te dan un corazoncito, ¡Oh, qué buena gente! ¡Oh, mira! Hay que matar a los abajo esto Uy, qué... Bueno, mirá, me llené la vida y todo, eh ¡Qué buena gente! Es que esto está hecho para llenar, está llenar de A1 Pero... Muy bien, ¿no? Dame eso ¿Ves? Mirá Claro, yo me acuerdo que alguien, no sé quién En su momento me puso... Romper los faroles, que ahí tenés energía... Hay energías y cosas que te van a hacer... ¡Uy, qué piña que me metí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya está! Me siento inútil, boludo Con esta verga me siento inútil, boludo Es un arma del orto, boludo Que no, no, no... ¡Area Load, boludo! Voy a ser Load, boludo No me gusta cambiar el arma esta, boludo Enseñante, siempre me agarro la mierda esta, boludo Déjame hinchar las pelotas, boludo No, voy a hacerlo... No me gusta, boludo Quiero usar el arma esa Concha de la madre, boludo Bueno, llegué de vuelta acá el pelotudo este Está bien con el arma esa Es que me da bronca Uh, me da re... No sé si me pego, creo que sí Me da bronca que no me dé tiempo a pensar Para cambiar el arma, boludo Yo quiero usar esta Dame tiempo No me pongas el ítem encima, boludo Porro, se lo escribí bien Me acuerdo que esto era poronga por eso Porque... Según como... Como se le diera al juego Para engancharte eso Uy, que piñas que me metió Para engancharte... Uy, me sacaron toda la vida, boludo Los que te curan me terminan culieteando todo Según como le diera al juego Para engancharte a veces te pega, a veces no Eso me da bronca Me matan Uy, un corazonazo, menos mal Me salvó la vida del mega barril, eh, porque... Mucha vez más... Los que disparan son insoportables, boludo Ah, mira ahora los barriles ya... Otra vez, las balitas de mierda estas Dame la balita buena, esta es la buena Vamos a dejar que baje Ah, eso, eso Espera, no me pegue ese estupido que está acá Uf, la debida que saca ese tipo, boludo Que hijo de puta, boludo El que invento este juego es un pelotudo ¿A quién me quiero curar? Si recién acabo de morir, boludo Tengo toda la vida llena Oh, mira, el ataque de los barriles de loco, boludo Fua, me la repartieron en la cabeza Concha de tu hermana, que difícil que es este juego, ¿verdad? Muéranse todos, por... Energía, pero... Te da bastante energía al juego, eh Es generoso, pero... Pero como es también generoso, también te rompe el orto Tiene... Las dos caras de la moneda, ¿no? Como el tema de... De rata, pero tanto me vas a pegar ¡No! Momento, 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 momento Agárrame eso Ahí está, ¿ves? Esto es choto, boludo Acá sí, este está bien Pero el que viene doble así Mucho que no confío en eso, boludo No me da... Bueno No me da como... Esa sensación de que lo esquivás, mira, mira Seguramente es este, el doble, ¿no? No, miren, miren Si se me metieron de ese, que este es el esquivable Bueno Vamos a esperar a que venga gente Lo agarramos, ¿no? Ay, se rompió muy arriba Esto es lo bueno, ese es el buen agente Ahí está la vida, ahí está la vida Mirá como el patado me he metido Espera, espera, tranquilo Uy, no, 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 no Llegamos arriba todo, ¿no? Agarra, agarra todo lo que puedas Ay, esto es re complicado Hay una parte que quedan Poquitos ¿Sabes lo que le hace falta a este Batman? Una barrida No, porque le vas romp... Estoy hablando muchas cosas a la vez Eh... Cuando le queda uno solo Y encima se empieza a mover re caótico Porque se empieza a mover todo re loco Es... Ahí es... Ahí es el verdadero... El verdadero quilombo, ¿no? Porque ya empieza a disparar más rápido Y ahí es cuando... Se pone heavy metal Yo me acuerdo que... Buscaba una técnica Y... Y romp... ¿Ves? Ahí empieza a derrumpir uno Tenía que... Me acuerdo que rompía uno en particular Ah... No me acordaba de eso Me acordaba que algo... Un quilombo había, pero... Mirá, ves que esto es chota Cuando tenés dos... Es choto porque... Cuando tenés dos... Es choto... Porque la bala sale disparada Me arrastra... Sale de... Si tuviese los tres... No... No falla el golpe Al hijo de puta... Baja... No, pero disparabas... Me la concha de tu madre... Me salvé de pedo, ¿eh? Ves... Ya no disparan en diagonal... Ya disparan como se le canta al orto... Y eso es lo que lo hace difícil... Ay... No quiero perder esta vida... Ah... Es cierto que gané una vida, ¿no? No sé cómo pegarle... Me mató... Es que es muy... Este es muy difícil... Esta parte es donde se pone caótica... Porque hasta el otro momento... Viene bien... Pero bueno... Mirá ahora tengo tres balitas... Me parece que es un poquito más... Con tres balitas abarco más pantalla... Entonces le saco menos... Pero... Pego... Le pego seguro... Ves... Pero no... Inesquivable... Inesquivable... Esta parte es el caos total... Esta parte es una verga... Y me acuerdo que... Creo que... Ahora que acabo de caer... Me acuerdo que dejaba... Cuando lo... Ahí está... Ya le rompí todas las torretas... Bueno... No debería ser tan complicado... Ahora solamente pegarle... A ver si puedo sobrevivir a este quilombo... Si no me pega por fallos... Porradas... Y esas cosas... Ay... Me la debo... No... Me salve... Dale que lo paso así que me mate la vida... Morita... ¡Hijole puta! Ese es... Es difícil el juego... Este se puede dominar... Si lo practicas mucho... Lo dominas... Pero tenes que dedicarle un montón... Porque me doy cuenta... Porque... Porque... Cuando vuelvo a rejugar los niveles... Porque... O pierdo... Lo que sea... Digo... Bueno... Voy con otro... Pero todo prendido fuego... Buenísimo... Que buen juego... Es un juegazo... Eso es indiscutable... Es un juegazo... Ay... Esta parte... Espera... Tranquilo... Ya se tiene que grado... Porque empezamos un nivel nuevo... ¿Por qué te da energía... Apenas empezás? Porque hasta el mismo juego... Sabe... Que empieza tan caótico... Que dice... Che... Vamos a darle vida... Porque seguramente... Un tiro se comió... Ni bien empezó... Uh... Me acuerdo... Este nivel es una... No es choto... Mirá... Fijate... Visualmente... Mirá... Lo que estamos volando... Está en la ciudad abajo... ¿No? Están los cochecitos... Un quilombo de auto... Un tráfico de la puta... No... Germán... No... Me chupas tres huevos... No quiero cambiar el arma... Eso sé que no se tiene que hacer... Pero me molesta mucho tener el arma... Esa... El azul... Preferiría tenerla... La verde... Que ni la probamos... La verde... Pero bueno... Creo que la verde... Es más amplia... ¿No? Si no estoy equivocado... No sé... Puede que sea equivocado... Ahora si soy... Imparable... Amigo... Que mata todo... Pum... Eso... Eso... Los corazones... Los corazones... Arriba... Arriba... Los corazones... Es que... El juego es buenísimo... Es un shooter... El juego es un shooter constantemente... Porque fíjense que Batman va disparando siempre... No pega... Pega piñas... Sigue bastante cerca... Pero... Pero se pasa de shooter de navecita... Pasa de shooter... En... En... Lateral... Nada más... Esperá... No cambies... Vas a cambiar, ¿no? No la... No cambio... ¿Por qué no cambio? No sé... Creo que se hace más fuerte... No lo sé... Hay un punto en que agarras... Tres... Seis... Y podés volver a agarrar... Pero se vuelve... Se vuelve dos... Pero no sé si dos más fuerte... O dos... O dos... Esta parte... Lo que estaba diciendo antes... Está buena... Está buenísima... Pero es muy larga... Innecesariamente larga... Para mi gusto... Me acuerdo... Porque me acuerdo cuando la jugué... Eh... En el canal... Que me pareció larguísima... Digo... La puta madre... Tan larga... Va a ser esto... Digo... Digo... La concha de su madre... Después de esa verga... Capaz es la mejor de todas... Cuando la mejorás... ¿No? Pero no sé... Me da... Como es más chiquitita... La bala... Y todo... Me da la sensación de que es una verga... Pero capaz... No creo que capaz es buenísima... Estoy esquivando bastante bien... Te digo... Igual me sorprende... Que te de tanta vida... Si este juego nunca fue tan bondadoso... Siempre te derraban con todo... Que yo nunca he encontrado una... Una puta vida... Uhhh... Mirá lo que me tiró ahí... Que boludo... Es sin... Kamikaze esto... Dale... Pelotudo... Alejate de la pantalla... Que no me dejas golpear... Boludo... Ahí está... ¿Ves? Que tiene energía... Por cualquier cosa... Me resulta raro... Pero bueno... Si lo dejás cargado... Claro... Es que yo agarraba... El ítem este... De... De la mejora... Que te llena la barra rápido... Pero no sentía que disparase... Es que a ver... Si vos dejás un cachito cargar... Disparás un tiro... Una ráfaga asesina... Pero... Son muchas cosas las que hay... Mirá... ¿Cómo voy a dejar? Imposible... Uhhh... Me da re tiro... Encima tengo la vida cero... Eso está peligroso... No es bueno... Porque la vida cero... Es la vida final... Y si perdés... Tenés que volver a empezar... Todo el nivel del principio... Y el nivel es un vergazo... Este es el nivel que menos me gusta... Pero por la... Por la... Por lo largo que es... Parece muy largo al pedo... Mirá... De atrás te disparas... Concha de tu madre... ¿Con eso qué le pasa? Y fíjate... Hasta recién... Corazones por todos lados... Ya no te dan más... Es como que te... Te dan mucho en un momento... Y después... Ya está... Arreglátela... Opa... Vamos... Te cargo la... Joder puta... Este... No sé... Creo que ya esto es el máximo... ¿No? Porque fíjate que no me cambian las armas... Ahora viene una nube de... Está buenísimo... Mirá el efecto 3D que tiene... O sea... Para mí es un juego... Visualmente... Es uno... Brutal... Uh... Uh... Me acuerdo... Pero es... En este momento, boludo... Me dio vida durante... Todo el principio del nivel... Y ahora no me dio un choto, boludo... Me tenías que haber dado más energía en esta parte... Antes de llegar a este jefe... Que antes, boludo... Mirá ese misil hijo de puta... Como me la dio... Antes me dio un montón al pedo... Cuando recién empecé el escenario, boludo... A donde yo empiezo el escenario... No me des... Tengo la vida llena, boludo... Me pegaron, ¿no? Me van a tener que poner por el medio... Para romper los misiles... Antes de que salgan, boludo... Ahí le rompí la torre... Ahora va a empezar a disparar... Ah, le rompí las dos torres... Ay, hijo de puta... Mirá el movimiento, ¿qué hace, boludo? ¿Ves? Perdí un... Es muy poronga... Todo este nivel de vuelta... Al principio, boludo... Es muy poronga en ese sentido, boludo... Muy forro... Porque me podía haber dado... Una vida... Bueno, esperá... No van a ver todo esto de vuelta... Edito... Hasta ahí... Voy a dejar... Perder ese continuum... Más que nada... Para obtener vidas... Bueno... Llegué de vuelta a esta parte... Exactamente igual... Con una torreta sola... Y con la misma cantidad de vida... Pero con dos vidas... Con la misma cantidad de energía... Pero con dos vidas... Es difícil, eh... Uy... Encima me pusieron una bala azora, boludo... ¿Dónde pego más...? Ah, ahí está... Menos mal, boludo... Esto creo que se te tiraba encima, ¿no? Ahora... En este momento... Acabando ante... Fua... Hijo de puta... Tendría que tener un... Un... Un misilito que le salga del culo, ¿no? Para disparar a los enemigos que vienen por la espalda, boludo... A ver... Hijo de puta, se te va muriendo... Menos mal que el arma la fui... Más o menos... Sí, ahora dame energía, pelotudo... La fui mejorando, boludo... Qué guilón, boludo... Ah, ahora viene la parte que se empieza a llenar todo... Es que es muy larga el pedo esta parte... A mí la que menos me gusta porque los shooters... Navecitas no me gustan... Pero es larga... Al pedísimo... Encima... Justo, justo... Me mató el hijo de puta ese y me quedó la bala... Simple... Que es fuerte... Pero es simple... No es lo mismo que tener un... Mirá que bueno que es ser un bol... Algo que abarque... Muchísimo más... Tengo que matar estas navesitas... Porque estas navesitas... Son cuando las matas... Las que te dan... La mejora... Se tendría que probar... Las verdes... Capaz las verdes son buenas... Pero no quiero... Volver a empezar de cero... Ah... Fijate eso, boludo... Ahí acabo de ver la diferencia... Cuando tenés el arma... Mejorada... Tenés la del medio... Super fuerte... Y la de los costaditos... Debilucha... Ves... Ahora tengo dos... Dos fuertes... Ahora viene la nave gigante... No es que este nivel es largo de largo... Con un jefe en el medio... Si me acuerdo esta parte... Que medio que te bombardean... Por un enemigo... Está buenísimo... Visualmente... Para mí... Es... Una belleza... Pero es largo, boludo... Eh... Se hace pesado... Listo... Bien... Ya esta... Con esto estoy al taco... Uh... Espera... Espera... Uy... Creo que me pegaron... No se si... Ya creo que el arma esta al máximo... Esa balita me viene a pegar... La concha de tu hermana... Creo que el arma esta al máximo ya... O sea... Es una balita, boludo... Luego decís... Como puede ser... Pero te pega, boludo... Es momento de recargar la vida... Ah... Esto me acuerdo... Me acuerdo... Es momento para recargar energía full... Es más que la tengo llena... Bien... 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 Estoy bien... Recargadito de energía... Con el arma al máximo power... Espera... Me voy para atrás... Por suerte no tiran misiles de dirigido... ¿No? Y listo... Malorilloso... Agarro esto por las dudas... Que igual no lo dejo ni cargar... Ah... Me acuerdo... Claro... Mira... Lo dejas cargar... Es una máquina... Pero te deja cargar... Y ahora con la mejora esta... Se carga rapidísimo... Ay... Ay... Que hace me la... Espera... Claro... Con la mejora... Si se nota la diferencia de carga... Bueno... Lo maté... Menos mal... Eso porque utilicé bien el... El poder este... Es una máquina de destruir esto... Eh... Hay que saber usarlo nomás... Vale... Hay que saber dejar cargar... Pero tarda mucho tiempo a veces... Y... Me la dio la espalda... La concha de tu madre... Da mi energía... Tengo el dedo atrofiado... De mantenerlo apretado... Vean... Ay... Eso... Ahí está... Ay... Los misiles... Buena onda... Porque tienen... Son malos... Pero te dan... La vitalidad... Para continuar... Ah... Esto es jugarlo a dos... Tienen que estar los dos muy bien... Pues... Lo bueno es que te puedes jugar a dos... Tienen que estar los dos muy bien sincronizados... Porque... Porque... Como los dos comparten créditos... Si capaz que te agarro salga de nada... Como los dos comparten créditos y eso... Pierde uno... Pierde... Todos... Entonces tienen que estar los dos muy bien sincronizados... Para poder... Avanzar... Y perder lo menos posible... Lo voy a agarrar más que nada... Para que no me confunda después... Esa explosión te deja cieguísimo... Hermano... Ah... Y... Lo que no estoy hablando... De la música... Porque estoy tan concentrado... Que... No le estoy pensando la atención... Pero tiene unas músicas... Unos tecnos... Re locos... Está muy bueno... Acompaña muy bien... A esta etapa de Batman... Pero ves... Esta parte es larguísima... Dale... ¿Cuántas veces vas a hacer esto? Ya está... ¿No? Uh... Me la reo... Por esperar a que se cargue... ¿Ves? Ahí le doy bien... Mirá... Lo hice verga... ¿Por qué? Porque cargué... Y le pegaba con las tres balas cargadas... Eso es destrucción masiva... Esto es una verga... Porque vos decís... Uy... Con esta bala rompo todo los misiles... Pero no... ¿Ves? ¿Pero cuántas veces he repitido esto ya? Esto ya lo jugué... Se hace pesado... Esta parte es la más pesada del juego para mí... Pero como digo... Para mí... Porque a mí no me gustan los shooters... Así de navecita... Entonces... Como que decís... Dale la concha de tu madre... Ahí está... ¿No? Es que es larga... Es larga... Eso sí... No se puede negar... Es larga... Se repitió dos veces el mismo jefe recién... Todo para joderte... Porque ya... Encima ahora viene el jefe grande... Que el jefe grande... Hinchapelota... Son duros estos misiles... Opa... Oh... Bueno... Parece que llegamos... No lo sé... Espera... No te diría... Más que nada... Porque es muy larga y hincha pelota... El grabar acá es la concha de su madre... ¿No? Y ahora me quiero hacer el legal... Mirá como me quedaron a palo recién... Venía pero... Pero basta de misiles... Loco... No me acordaba que era tan pesada esta parte... Pero demasiada... Es que es lo mismo... Misiles que se dividen... Misiles que te dan energía... ¡No! Hijo de puta... Casi me hace cambiar el arma... Encima la celeste... Parece que el juego te escucha... Si no te gusta la celeste... Te la pongo bien cerquita... Mirá... Si te ponen la celeste... Es un forro... ¿Verdad? Clock Tower... Para mí te la ponen... Porque saben que es una... A ver... Espera... Que se me está cayendo la auricula... Pelotudo... Ahora... Pero ves... ¿Cuántas veces se pasó esto ya? Misiles que se dispersan... Misiles con... Corazoncito... Misiles... Uff... Que vergasos que los hice... Ahí me da miedo agarrarlo lento... ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? Menos mal que se murió... Si me... ¡Otra vez! ¡Oh! Que pesado que es... En serio... Me estaba hinchando un poco las pelotas... No sé si se buggeó... Mirá lo que te digo... Que se repita tanto... Se me fue la magia... ¡Ay! ¡Jorro! ¿Otro más? ¡Pesadísimo! ¡Pesadísimo! ¡Que lo para! Es que en serio... Ya es demasiado... ¿No? Exagerado... Encima te pones la celeste... Voy a agarrarla... Para que no esté ahí... No sin querer... Mirá... ¡Dos! Además que le hace falta... No una... Alguna bombita Batman... Que... Que saque todo lo que hay en pantalla... Como típico shooter... Está bien... Aparecen las calaveras esas... Pero no... Muy de vez infando... Ya está ¿No? Basta... Es que es muy largo el pedo... Ahí está... Yo... Perdón con ustedes... Pero me pareció demasiado largo... Y si tengo que perder... Y tengo que repetir todo eso... Me hincha las pelotas... Muy largo... Es que fue muy largo... Muy largo... Pero larguísimo... O lo sentí yo solo así de largo... Uh... Que tiro que me comí... Bueno... Esto es medio vergazo... Tengo que ir rompiendo todo... Hasta que se caguen muriendo... El tema que te cagan a tiro... Al... En el... En el... En el... En el avance... Por lo menos te da energía... Mira... No recordaba que era tan... Generoso... En ese sentido... Me lo acordaba un poquito más... Más hijo de puta... Más... No puede pasar... Jodete... Me he chupado tres huevos... Pero la verdad que si sabes buscar... Como en el nivel del ascensor de recién... De... Dos caras... Si rompías los faroles... Sin problema... Y vas a tener energía... ¿Ves? Estos chiquititos... Que al costado... Te dan energía... Bueno... No todo... Pero ve... ¿Quién te voy a romper? Ah... Uh... Esa que tiró el rayo loco... Me acuerdo... Esto estaba buenísimo... Estos niveles... Yo los conocí... Cuando los subí al canal... Porque yo nunca en mi vida... Había llegado a estar esta parte... Yo creo que llegaba a estar... Guasón... Como mucho... El primer jefe... Uy... Puta... Este... Voy a tener que romper las torretas... Porque son... Hijas de puta... Ah... Y el tema es que salen... Disparan... Muy rápido... Nada de que centrar en una... ¿No? Bueno... Igual le estoy pegando a todo... Un poco... ¿No? El tema es que si rompes las torretas... Ya no tenés misiles... Que te hinchen la coronga... Porque son... Insoportables... Oh... Ahí está... Uy... Te da corazoncito... Uh... Pero ya me lo sacó... Lo bueno es que le vas pegando... Ya se muere... Agacho... Dame... Corazones... Es que es muy... Más difícil agarrar los corazones... Que... Que pasar el nivel... Tranquilo... Torretitas... Tranquila... Dame mi energía... Dame, dame, dame... Me gusta... La... Energía... Decir que... Dentro de todo... Cuando están fuera de la pantalla... No te disparan... Porque si no tendrías balas... Pero por... Por todos lados... Uy... Corazón gigante... Tendría balas... Tendría balas... Pero hasta en el objetivo... Y si... Ay... Casi me agarro... Casi me agarro la... Casi me agarro la celeste... Que hijo de puta... Que invento este juego... Otro más de esto... Que esto... Eh... La verdad que este nivel... Este nivel en particular... Es pesadísimo... Pesadísimo... Uh... Pesadísimo... Pero mal... Hasta el hartazgo... No sé... Uh... Mirá la cantidad de misiles... Que hay boludo... Esto ya es una... Exageración... Uh... Tengo que girar para el otro lado... Uy... Espera... 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 Que esto se puso... Re contra heavy... El pedo... No? A mi me parece... Que lo mejor... Es cargar... Y mandarle mech... Así que... Lo mejor... Es cargar... Y meterle el tiro... Creo que esa es la... La técnica que hay que utilizar... Uh... Menos mal... Se murió... A un par de corazones... Arriba... Los corazones... Ya lo dije eso antes... Ya lo canté... Dame... Miren... Miren... Esta se muere... Bien... Germancito... Estamos jugando bien... Dentro lo que cae... Si no fuese porque te da energía... Estaría más muerto que la... Que la palo... Uno a uno... Tengo que tener cuidado... No agarrar... El cambio de arma... Eso te caga... A veces te aparece de golpe... Y te perjudica más... De lo que te ayuda... Opa... El cañón... Este que está ahí atrás... No me va a poder matar... Menos mal... Que cuando se va de pantalla... No te dispara más... Si no sabe qué... Ay... Esa balita no la vi... La puta madre... Otro más... Es muy pesado... Este nivel del... Este nivel es pesadísimo... Que querés que te diga... El juego está muy bueno todo... Pero este nivel es pesadísimo... Es larguísimo... Yo entiendo que la nave sea larga... Pero... Vamos a ser un poquito lógica... No... No abusemos de... Es que lo hacen largo para hacerte perder... No lo hacen largo para... Porque está bueno... Lo hacen largo para hacerte perder... Para que tengas más posibilidades de perder... Porque... Ay... La concha... El doble mal... Uy... La puta... Tuve que disparar antes de tiempo... La concha de tu madre... Que pasa... Rashito McQueen... Ay... La concha... 48... Le queda un montón de vida... Ah... Ay... Es que encima... Los que están atrás... No les quedan ni en pedo... Me parece que este... Está girando para toda la... Me parece que este enemigo... Me mató... Me mató la puta... Que la parió... Sabes como la tengo ahora... Re difícil... No me pegues tanto... Encima no... Uh... Con la bala así... Con la bala... Normal... Sabes lo que me va a costar esto... Uff... Ojo que si me concentro... Y le doy... Y en vez de... Ah... Oh... Qué lástima que no lo puede matar... Vámonos... Dale... Que avance... Tengo que matar las torretas estas... Que hijo de puta... No, no... Avanza... Nos vamos... Es que no sé si este es el jefe final... Creo que hay un jefe encima... O me lo estoy confundiendo con el Sparter... Porque si hay un jefe más... Es muy hijo de puta... ¿No? Esto es muy largo... Muy... ¿Viste que había un jefe boludo? Que me acordaba... ¿Qué estás haciendo? No me acuerdo que hace esto... Esperá... Le si que tengo el arma bastante mejorada... Que le saca un montón... Pero... Pero este me va a quedar atrumpada... Le saco uno por cada tiro cargo... Cuando le saco uno... No... El tiro cargo... Le saco uno... No sé que es eso... 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 No sé por qué... El 1067... Yo creía que tenía... Muchísimo más... Nada... Los enemigos me disparan con el arma... Celeste sería esa... La que para mí es una poronga... Espero poder matarlo con esa media vida que tengo... ¡Ay! Me toco... Me saco un montón... La veo difícil, eh... ¡Avionera! ¡Ay! No es difícil... Pero teniendo la bala simple así... Se complica mucho... Porque no es difícil el tipo... ¡Fuuu! Le si que grabé, boludo... Porque si no... Imaginate que hace todo el nivel de vuelta, eh... No... Lo sacas el juego, boludo... Es muy hinchabola este nivel, eh... Bueno... Tiene 17 de vida... Lo estoy matando bastante rápido... Porque me aprende el patrón... Le si que hice el logado, boludo... Disculpen si no estoy... Pero imaginate que tengo que repetir todo ese nivel de vuelta... Es un embole, boludo... No... No te digo que sea difícil que... Ahí está, se murió... Que te morís... Porque es verdad que te da mucha energía... Y si vas bien... Lo pasa... Pero me parece un embole este nivel, boludo... Un embole total, eh... Que hijo de puta... Mira... La cara del sombrero, loco... Es la hora del D... Bien... Vamos a dejarla acá... Uh... Lo de los enanitos que son... Ah... Este nivel es un quilombo... Bueno... Creo que se ameritaba una remake este juego... Ahora lo estoy grabando con una mejor calidad... Por lo menos que se ve mejor... Más fluido... Cuando lo grabé el primero se ve para el orto... Repos cuadro por segundo, no sé... Está feo... Pero bueno... No creo que ameritaba una remake... Encima justo hoy... Bueno... Este capaz será el segundo capítulo... Pero... Si... Viste la primera parte justo... Fueron 5 años desde que subí esa primera parte... Ese primer hip... O sea... El 20 de septiembre, no... El 19, 18... Viste que siempre caen los días... El 20... ¿Coincidencia? No lo creo... Jajaja... Así que nada... Déjenme en los comentarios que les parece... Si los recuerdan... Si vieron la primera serie cuando la subí la primera vez... Si no la vieron... Si lo conocían... Si lo pasaron o no... Díganme todo... Pero el juego es... Una joyita... Sacando de lado su dificultad... Es... Una joyita... Nos vemos...